¡Suscríbete! 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 El malo que te llevo, tu vida no te sirve que se siente tener en casa a tu papá. El mundo que te pasa en los años, nunca nos vamos a olvidar. El malo que te llevo, tu vida no te sirve que se siente tener en casa a tu papá.